bienvenida a tu canal de modas en este vídeo te traigo ropa muy casual para personas que les gustan dar vestidas de esta forma o para oficina están los colores más que perfectos bonitos elegantes y muy a la moda quieres verte glamorosa usa algunos atuendos como estos colores suaves a las combinaciones parecidas tal vez no iguales las que estén a tu alcance pero a las parecidas para que puedas lucir implacable a la hora de presentarte a la oficina estos pantalones están perfectos para esas ocasiones de oficina cómodos y muy versátiles los complementos como accesorios carteras blazer y otras otras cositas están muy bonitos espero te gusten y si te gustó déjamelo saber al final del vídeo sigue viendo el vídeo hay más imágenes de referencias en las cuales te puedes guiar para poderte vestir el día a día así de que continuemos viendo el vídeo ah 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 o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.